¿Qué es el valor esperado? 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 ¿Por qué hay que creerle o no a ARK? Vamos a poner aquí ARK. Lo que está pasando con ARK en la bolsa, esto es en la bolsa de Londres, no, esto está raro. ARK Innovation ETF, este es. Si les parecía, si estábamos viendo que las acciones están cayendo, imagínense esta. Entonces vimos que el Standard & Poor's está cayendo más o menos un 10% desde su máximo, el Nasdaq más o menos un 20%. ARK Innovation está cayendo un 66%. O sea, muchísimo más que el Standard & Poor's que está acá, un 13%, me equivoqué, les dije un 10, es un 13%. El Nasdaq estaba cayendo, ese sí creo que era un 20, un poquito más de pronto. Repito rápido esto y ya, no lo vuelvo a hacer. Prometo cerrar las pestañas, sí un 20%, ya prometí cerrarlas. Bueno, pues ARK está cayendo un 66%, o sea que lo que diga ARK no necesariamente debe ser tomado como algo muy claro, porque pues aquí vemos que no es, digamos, en este momento pueden estar un poco des, no sé cómo se dice la palabra, pero que puede que lo que digan no tenga mucha seriedad. Pero el punto es que aquí ellos tienen esta presentación donde dice, bueno, para 2030 Bitcoin va a valer más de un millón de dólares. Entonces, obviamente esto es una predicción que mucha gente dirá, no, esto es ridículo, no, esto no va a pasar, pero hay una probabilidad de que eso pase, ¿cierto? Hay una probabilidad, así como hay una gran probabilidad de que no ocurra. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sacar el valor esperado. Entonces vamos aquí a sacar el valor esperado de invertir en Bitcoin hoy. De invertir en BTC hoy. Entonces tenemos el precio de hoy. Está acá, el precio de hoy está acá arriba, 39,182. 39,182, esto está en dólares. Vamos a poner esto más bonito. Listo. Tenemos el precio de hoy, un posible precio futuro, entonces precio ARK 2030, que ellos dicen que es un millón, que va a superar el millón, pero vamos a poner un millón. Vamos a poner esto también más bonito. Ponlo aquí, así. Aquí tenemos los decimales que no son relevantes. Tenemos que ver a alguien que dice que el precio se va a cero. El precio, cero, 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 literalmente. Bitcoin se va a cero. Cero pollos. Entonces lo que hacemos para el valor esperado, para calcular el valor esperado, voy a agrandar esto un poquito más, se puede así. Se puede más, a ver si hay que hacer. Agrandemos la letra. Dieciocho. Listo. Listo. Entonces, estos son los distintos valores a futuro. Entonces vamos, estamos hablando de dólares. Vamos a ponerlo así. Ay, no quería esto. Y vamos a hablar de la probabilidad de que cada uno de estos escenarios ocurra. Entonces aquí es la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Bitcoin en 2030 tenga el mismo valor que hoy? Vamos a decir un porcentaje, vamos a decir el 10%. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a un millón de dólares? Vamos a decir el 10%. Es poco probable, ¿cierto? Yo no creo que haya pasado. Y vamos a decir que hay un 80% de probabilidad de que Bitcoin se vaya a cero. Perdón, 80. Esto es lo que una persona razonable puede hacer. Ah, bueno. Hay un poquito de probabilidad de que se mantenga, de que se quede quieto. Hay otro poquito de que llegue a un millón. Y hay mucha de que se vaya a cero. Si estos números estuvieran bien calculados, entonces vamos a sacar el valor esperado. Entonces aquí está sacando el valor esperado. En USD, esperado. En USD. ¿El valor esperado cómo se calcula? Vamos a decir, entonces dijimos que este precio tiene una probabilidad de ocurrencia del 10%. Este precio tiene una probabilidad de ocurrencia del 10%. Y este precio cero tiene una probabilidad de ocurrencia del 80%. Estamos diciendo que el 80% de probabilidad es que Bitcoin desaparezca. Que no valga nada. Que en 8 años, que en 1030, Bitcoin desaparezca de la faz del planeta. Que valga cero. Y con todo y eso, asumiendo con estas probabilidades, vamos a ver que el valor esperado de Bitcoin es de 100 mil dólares. 103 mil dólares. Y si sabemos que hoy podemos comprar Bitcoin por 39 mil dólares. Está acá, ¿cierto? Y podemos... Y podemos esperar que el valor en 2030 va a ser de 103 mil dólares. Es una inversión razonable. Es 103 mil dividido esto, menos uno. Un incremento del... ¿Cómo es esto? 165 por ciento. Un incremento del 165 por ciento. Es razonable. A mí me parece bastante interesante. En 8 años me parece muy atractivo. Vamos a hacer este más fácil. 1 por 2.6. 2.6 X. Para 8 años. A mí me parece bastante atractivo ese rendimiento. Esta es la razón matemática por la que hay que invertir en Bitcoin. Por la que hay que tener Bitcoin hoy. Al precio de hoy. Porque estamos comprando Bitcoin en un activo que vale 39 mil dólares en el mercado. Y cuyo valor esperado son 103 mil. A mí me parece interesante. Entonces, esto no es recomendación de inversión. Estos números son inventados. Acá estoy tomando un número de una compañía que, como les mostré, está bastante desvirtuada. Es la palabra que estaba buscando. Desvirtuada. Ha perdido un 66 por ciento. Entonces, lo que diga esta compañía que ha perdido un 66 por ciento en el corto plazo, pues no debe ser muy relevante para algunas personas. Estamos asumiendo unas probabilidades. Y que el precio de Bitcoin se va a cero. Eso yo lo veo mucho menos probable que el 80 por ciento. Yo creo que la probabilidad de que Bitcoin se vaya a cero hoy es muy chiquita. Entonces, lo que cada uno puede hacer es simplemente hacer algo similar. Entonces, van a coger y van a hacer su propia tabla. Y van a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de Bitcoin sea? No sé, 10 mil. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 20 mil? Y así sucesivamente. Cogemos y vamos a hacer varios escenarios. 20 mil, 50 mil. Cada uno hace este ejercicio. 100 mil. Bueno, y cero. Porque no quiero volver a estirarme. No quiero hacerlo muy largo. Y le vamos a asignar una probabilidad a cada uno de esos escenarios. Esto no me quedó. No lo estoy haciendo lo más bonito posible. Aquí están los precios. 10 mil dijimos. Perdón. 10 mil. 20 mil. 50 mil. 100 mil. Y cero. Y cada uno le pone aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a cero? Bueno, para mí va a ser muy bajita. Digamos el 20%. Digamos que todas son el 20%. Y hacemos el mismo ejercicio. Y hacemos el ejercicio de multiplicar cada valor por la probabilidad de que ese valor ocurra. Bueno, esto se podría hacer más fácil si hacemos una columna al lado multiplicando los valores por su probabilidad. Pero bueno, ya lo hice así. Y bueno, pues el último ni siquiera hay que sumarlo porque es cero. Pero hagámoslo por si queremos modificar la fórmula. Nos dice 36 mil. Sería una inversión interesante si yo puedo comprar Bitcoin hoy a 39 mil y el valor esperado fuera 36 mil. Pues para mí no. Para mí no, porque yo para qué voy a poner 39 mil para tener 36 mil. Y ya lo que uno tiene que hacer es ver qué probabilidades le asigna cada uno a qué posibles valores. Pero en general, haciéndolo más fácil, el escenario más trivial con tres opciones. El precio de hoy, el precio que dice ARK Investment y que se vaya a cero. El precio más negativo de todos. Y aún así nos da una cosa bastante interesante. Y eso es lo que les quería contar hoy. Como siempre, espero les haya gustado. Si les gustó, este es el momento de ir abajo, darle like al video, suscribirse al canal si no se han suscrito, darle click a la campanita. Y bueno, cualquier cosa pueden dejar sus comentarios. Voy a dejar acceso a este archivo en Excel por si les interesa ver la fórmula de sacar el valor esperado. Y ahí está, la razón matemática por la que hoy vale la pena tener vivo. Un abrazo, que tengan un excelente día y nos vemos pronto. ¡Gracias!